Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar Con quien puedes trepar Y has reído de qué vas Son las reglas del juego No, no me creo tu boda Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Él, aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido en tu héroe Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el jordador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor postor Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que lo bueno es lo bueno Sí, pero sabes también como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Un fondor Un fondor Un fondor Aquellos labios inocentes llenos de calor Se meten por un apetito y al mejor postor Sabes diré que te quiero Sabes diré que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas del juego 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 Yo mañana se lo digo que no la voy a Le confieso que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Y yo mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Porque tú llevabas dentro Los secretos de mi vida La alegría La alegría, la cultura La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo Y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Te golpea a sufrir Te golpea a sufrir Más que puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Te golpea a sufrir Más que puedo hacer Si ya no te tengo Porque tú eres ese fuego Que encendía mi deseo Cuando un beso florecía Entre los dos Porque tú eres mi locura Y mi sustento Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Te golpea a sufrir Más que puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Te golpea a sufrir Más que puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Recordando me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo Sin quererlo me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré Sin igual El que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te de nuevo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar Esta vez Como nunca has sentido Porque soy Y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca has sentido Porque soy Y por siempre seré El que más te ha querido El que más te ha querido Que me quen Gracias por ver el video Perdone si he llamado, no comprendo todavía Mis ansias de hablarle y lo que hago Es algo como un fuego que me abraza Señora mía, aún no se retire Por favor, no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lecho Y noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secredo suyo No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar de su confianza Le pido un poquito de esperanza Señora mía, aún no se retire Por favor, no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Señora mía, aún no me despida Me he soñado acostado en su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secredo suyo Señora mía, aún no me despida Señora mía, aún no me despida En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secredo suyo Señora mía, aún no me despida Presentía que el amor hace locuras Pero aún me quedaban dudas Antes que llegaras tú Despertando un corazón adormecido Entregando sin motivo Parte de tu juventud Primavera sobre el frío del otoño Agua parezca en unos labios Sin desafía No me digas que yo soy mejor que otros Solo quiero que me intentes explicar ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué ¿Por qué quererme a mí ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón Así es cierto que yo soy el elegido Juro que tendrás conmigo lo que antes nadie te dio Te prometo que no vas a arrepentirte Que jamás tendrás que irte por ausencia de pasión Pero dime que te trae hasta mis brazos Que aventura me propones compartir Y yo sabía que el amor hace milagros Pero nunca que pudiera verte aquí ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras Explícame qué esperas, qué puedo darte yo ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Pudiendo dar amor a quien prefieras Pudiendo dar amor a quien prefieras Los padres negros me miraron, con asombro Volvimos a besarnos Y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos Y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego sin hablarlos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Un beso Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso El primer beso que le di Un beso El primer beso que le di Un beso que le di Un beso que le di no quieren jugar No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy Nadie comprende que me encuentro tan solo me siento tan triste si tú estás tan lejos tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías días felices que no volverán Me encuentro tan solo me siento tan triste si tú estás tan lejos tan lejos de mí Ahora sé que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti Ahora sé cómo saben las cosas amargas que quedan de ti Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido quedó todo terminado Desde que te perdí Desde que te perdí Me encuentro tan solo me siento tan triste Si tú estás tan lejos tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías días felices días felices que no volverán Me encuentro tan solo me siento tan triste si tú estás tan lejos tan lejos de mí de mí Sí Sí ¿Sabes que el amor llega luego? Sí, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar ¿Con quién puedes trepar? ¿Y has reído de qué vas? Sí, lo sé, son las reglas del juego No, no me creo tu boda Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Él, aristócrata fiel Ha probado tu miel Y ha crecido en tu héroe Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor postor Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que lo bueno es lo bueno Sí, pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor postor Sabes, diré, que te quiero Sabes, diré, que te quiero Sabes, diré, que te quiero, que te quiero Pero no Son las reglas del juego 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 Yo mañana se lo digo que no la voy a Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no la voy a Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana una nueva vida quiero empezar Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos no debiera tener fin Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía 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 Porque tú llevabas dentro los secretos de mi vida La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento dime qué podré hacer yo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpeé a sufrir Más que puedo hacer si ya no te tengo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpeé a sufrir Más que puedo hacer si ya no te tengo Porque tú eres ese fuego que encendía mi deseo Cuando un beso florecía entre los dos Porque tú eres mi locura y mi sustento Sin tu aliento dime qué podré hacer yo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpeé a sufrir Más que puedo hacer si ya no te tengo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpeé a sufrir Más que puedo hacer si ya no te tengo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpeé a sufrir Más que puedo hacer si ya no te tengo Recordándome puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin querer no me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual El que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Si el destino nos vuelve a juntar Lo que has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido Y te voy a mi vida Y te voy a adorar Gracias por ver el video Perdone si he llamado, no comprendo todavía Mis ansias de hablarle y lo que hago Es algo como un fuego que me abraza Señora mía, aún no se retire Por favor, no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado En su tibio lecho Y noche yo lo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Sé que no subió No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar De su confianza Le pido Un poquito de esperanza Señora mía Por favor, no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Señora mía En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado En su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Y me he soñado acostado Y me he soñado acostado En su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Señora mía Señora mía Resentía que el amor hace locuras Pero aún me quedaban dudas Antes que llegaras tú Despertando un corazón adormecido Entregando sin motivo Parte de tu juventud Primavera sobre el frío del otoño Agua parezca en unos labios insacía No me digas que yo soy mejor que otros Solo quiero que me intentes explicar ¿Por qué? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? ¿Por qué quererme a mí sin condición? ¿Pudiendo dar amor a quien prefieras? ¿Por qué entregarte a ciegas? Tendrás una razón Tendrás una razón Por ausencia de pasión Por ausencia de pasión Pero dime que te trae hasta mis brazos ¿Qué aventura me propones compartir? ¿Qué aventura me propones compartir? Por ausencia de pasión Para quien tú quieras Explícame qué esperas ¿Que puedo darte yo? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón Pudiendo dar amor a quien prefieras Porque entregarte a ciegas tendrás una razón ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin conmigo? Me dio el peligro beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombroso Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos Y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di El primer beso que le di Nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Un beso 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 Un beso El primer beso que le di Beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di ¿Qué será que esta tarde de invierno termina Más fría y más querida? ¿Qué será que los niños en las viejas calles No quieren jugar? No sé por qué La alegría de los viejos amigos No me divierte hoy Nadie comprende Que me encuentro tan solo Me siento tan triste Si tú estás tan lejos Tan lejos de mí Recuerdo los días En que tú me querías Días felices Días felices Días felices Que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Ahora sé, que esas flores que llenan los parques Se acuerdan de ti Ahora sé, como saben las cosas amargas que quedan de ti Nadie sabrá, que mi vida no tiene sentido Quedó todo terminado, desde que te perdí Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo, me siento tan triste Me encuentro tan solo, me siento tan triste Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí Recordándome puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin querer no me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual El que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo, bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Mi vida Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo, bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido Lo 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 que más te ha querido Ya estás Hoy te voy a seguir Gracias por ver el video